En la antigua creencia nórdica se creía en la existencia de numerosos reinos más allá de la vida terrenal, a los cuales el alma de un difunto podía llegar. Entre ellos se encontraba el Valhalla, el grandioso reino de Odín, en donde los valientes guerreros caídos en batalla se congregaban para celebrar, contar historias de sus hazañas en la tierra y entrenar para la última y definitiva batalla. Otro posible destino era el Folkwanger, el campeo del pueblo, gobernado por la diosa de la fertilidad Freya. Por otro lado, existía el Hel, lugar donde la gran mayoría de las almas encontraba su descanso, un triste y gris reino. Si bien era imposible prever en qué reino se encontraría el alma de un difunto durante su vida, había una certeza. Siempre existía la posibilidad de que el fallecido retornara al mundo de los vivos en forma de un fantasma. La creencia en fantasmas estaba profundamente arraigada en la visión del mundo de los escandinavos, al igual que en muchas otras culturas a lo largo de la historia en todo el mundo. Durante la era vikinga, estos fantasmas no eran los etéreos espíritus del mundo clásico, ni tampoco se asemejaban a los de las tribus anglosajonas, francas o germánicas contemporáneas a la cultura nórdica medieval. Más bien, eran robustos y gigantescos cuerpos físicos que tras la muerte se transformaban para regresar y atormentar a los vivos. Hay evidencias anecdóticas sobre la creencia nórdica en fantasmas, a través de las grandes sagas escritas. La evidencia empírica se tiene de los registros sobre los ritos funerarios que la gente practicaba para protegerse de los que regresaban de la muerte. Los fantasmas nórdicos eran de dos tipos. Los haugbui, un alma que permanece en su tumba y cuida los bienes enterrados junto con el cuerpo del difunto. Los drauger, también conocidos como apterganger, un alma que emerge de la tumba para perturbar a los vivos, ya sea su familia o la comunidad a la que perteneció en vida. Este podía ser excepcionalmente alto y fuerte. Siempre hambriento podía cambiar de forma física, tener control sobre el clima y predecir el futuro. Los rituales funerarios, desde tiempos ancestrales, representaban un tributo sagrado hacia el ser que partía de este mundo, procurando así mantener vivo su legado y preservar su memoria de manera impecable. Por consiguiente, cualquier desviación o desatención en la ejecución de estos rituales era considerado un flagrante desprecio hacia el difunto. La familia, consciente de su responsabilidad, se entregaba en cuerpo y alma para asegurar a su ser amado una despedida digna y respetuosa. Sin embargo, surgió una incertidumbre entre los allegados, planteándose cómo podría ser interpretada cada manifestación por el ser en reposo eterno. En respuesta a esta interrogante, se pusieron en marcha otros rituales adicionales, con el objetivo de asegurar que, inclusive si el difunto no encontraba paz, los vivos pudieran hacerlo. Era crucial encontrar la armonía entre el descanso eterno del alma del difunto y la tranquilidad de aquellos que continuaban en vida. No había funerarias ni sepultureros en la era vikinga escandinava, al igual que en toda Europa en ese momento, así que el cuerpo de la persona fallecida era preparado para por la familia en casa. Por lo tanto, era responsabilidad de la familia asegurarse de que el cuerpo estuviese bien cuidado y sepultado adecuadamente. La cremación era el método preferido de disposición del cuerpo en Escandinavia antes de la edad de hierro. Aunque también existen evidencias de entierros acompañados por un ajuar funerario. Durante la era vikinga, se popularizó más el entierro. Pero aún se practicaba la cremación en una pira, tal como lo muestran las famosas imágenes de los funerales vikingos. Era considerado un lujo reservado para los individuos adinerados el ser enterrados en barcos, como ocurre en el renombrado montículo de tumbas del barco de Oseberg en Noruega. Sin embargo, incluso si una familia era acomodada, no necesariamente recurriría a esta práctica, aunque aseguraría que se proporcionara un ajuar funerario adecuado. Encontrar tumbas de individuos aparentemente acomodados sin muchos objetos funerarios ha desconcertado a los especialistas. Se plantea la teoría de que, en momentos de dificultades económicas, las familias podrían haber decidido conservar ciertos objetos valiosos, como lámparas, armas o herramientas, que no podrían ser fácilmente reemplazados. Por ejemplo, un martillo que esta familia no podía permitirse perder. Los estudiosos llegan a esta conclusión al analizar las tumbas excavadas de personas acaudaladas que se supone debían estar más llenas de objetos. Aunque se entiende la lógica detrás de conservar un determinado objeto para los familiares del fallecido, se cree que podría no ser entendido por el difunto. Incluso si todos los demás aspectos del entierro se llevaron a cabo de manera impecable, el espíritu del difunto podría sentirse ofendido al ver que se le privaba de su espada o martillo favorito. Pasados siete días de la muerte de una persona, se celebraba una fiesta fúnebre llamada Schaund en la que se resolvían los asuntos del fallecido. Los objetos personales que no pudieron ser colocados en la tumba se repartían entre los familiares o amigos de acuerdo con los deseos del difunto o los de la familia inmediata. Si bien el Schaund podía ser bueno para los vivos, nunca se podría saber cómo sería interpretado por el espíritu del difunto y cómo podrían reaccionar si se disgustan. Los escandinavos de la era vikinga utilizaron diferentes medios para protegerse individualmente y a sus familias de espíritus y fantasmas. Por ejemplo, envolver la cabeza del difunto, cargar el cuerpo del difunto con los pies por delante, coser juntos los pulgares de los pies o los mismos pies y romperle las piernas o amarrarle los zapatos o botas. El objetivo del método de envolver la cabeza del difunto era velar por su tranquilidad eterna al impedirle presenciar su destino final. Esta práctica se basaba en la arraigada creencia de que los espíritus de los fallecidos aún podían observar el mundo terrenal. Cargando el cuerpo con los pies por delante, se evitaba que el alma del difunto pudiera visualizar el camino hacia su lugar de descanso definitivo, impidiéndole así encontrar el camino de regreso a su hogar. Además, existía la creencia de que el fallecido podía resucitar y deambular, por lo que atar o coser los pies, así como los pulgares de los pies. Se convertían en acciones para evitar su retorno y recordarle el sendero de vuelta. No obstante, la práctica de mayor relevancia y complejidad era conocida como la Puerta del Muerto. Consistía en una abertura estratégicamente ubicada en la casa que, al fallecer un miembro de la familia, se abría para extraer su cuerpo. La concepción tras este ritual residía en la creencia arraigada de que, en caso de una posible resurrección, el difunto sólo sería capaz de acceder nuevamente a través de la misma apertura por la cual había salido. Una vez que el cuerpo era llevado al Camposanto, esta puerta quedaba nuevamente sellada para evitar cualquier intento siniestro. Esta medida de protección requería un esfuerzo y una preparación especial, otorgando una sensación de seguridad y respeto hacia los espíritus de los fallecidos. Se tenía la creencia arraigada de que los fantasmas se activaban durante el otoño y ganaban fuerza en el invierno. Debido a esto, en aquellos tiempos vikingos, era una práctica común tocar tres veces al llegar a la casa de alguien, sobre todo después de un funeral, como forma de anunciarse. Un solo golpe en la puerta era interpretado como la presencia de un espíritu y abrir la puerta significaba exponerse a perder la cordura. Además, este gesto de tocar tres veces bien pudo haber estado relacionado con la trinidad de la religión cristiana. No sólo se recurría a esta costumbre, sino que también se hacía uso frecuente de talismanes para protegerse de los espíritus. Asimismo, se solían colocar trozos de paja o tijeras abiertas formando una cruz sobre el pecho del difunto, con la intención de brindar paz a su alma y evitar su regreso. Las imágenes de aves que representan a Hugin y Munin, los cuervos de Odín, eran talladas en las tumbas como un signo de respeto, y también lo fue la imagen del nudo de Odín que simbolizaba su poder para atar y soltar, relacionado con su autoridad sobre la vida y la muerte. Sin embargo, la mejor manera de aplacar el espíritu de un familiar o amigo muerto, en la medida de lo posible, era un recuerdo cariñoso. Como en otras culturas, hacerse de un buen nombre en vida para después de la muerte ser bien recordado, se consideraba algo muy importante. Por esta razón, se alentó a las personas a vivir bien sus vidas, teniendo en cuenta a la familia y la comunidad para que, después de la muerte, se les recordara por sus buenas obras cada vez que se contasen historias sobre ellos. De esta manera se les mantendría vivos mientras éstas fueran contadas. El reino del Valhalla encapsulaba estos valores en los que el heroico guerrero caído residía en el majestuoso salón de Odín, siendo también recordado por los vivos en la tierra. No obstante, es posible que el Valhalla no hubiera tenido tanta relevancia para los escandinavos de épocas anteriores a la era previkinga, como lo adquirió más tarde tras el encuentro de los nórdicos con la concepción cristiana del paraíso celestial. Investigadora académica como Kristen Wolf, entre otros, han señalado que el término Valhalla se aplicaba a ciertos montículos rocosos en el sur de Suecia que supuestamente albergaban a los difuntos, y que esta creencia evolucionó hacia la visión de un magnífico palacio donde reyes y guerreros fallecidos se reunían una vez que los escandinavos se familiarizaron con la idea del cielo cristiano. Tres factores podrían haber influido sobre los escribas nórdicos cristianos al crear la imagen del Valhalla, el énfasis en labrarse un buen nombre para ser recordado tras la muerte, la importancia de ser recordado mediante la narración de las hazañas del difunto y, finalmente, la concepción cristiana de una vida eterna en el más allá. Con la aparición del cristianismo en Escandinavia, la creencia en una vida mejor tras la muerte arraigó de tal manera que muchos comenzaron a prestar mayor atención a la vida después de la muerte que a su propia existencia terrenal. Por consiguiente, las conocidas historias sobre valerosos guerreros vikingos que afrontaban la muerte con valentía en el campo de batalla son más bien una construcción propia del periodo cristiano y no formaban parte intrínseca de las creencias nórdicas durante la era vikinga. Por otro lado, y si bien es cierto que los escribas cristianos interpretaron y editaron las creencias nórdicas a través de su propia perspectiva, es difícil aceptar la afirmación de que los nórdicos precristianos dieran poca importancia a una vida después de la muerte. Hay amplia evidencia por medio de la poesía escáldica, los talismanes, las runas y grabados, de que los vikingos de la era precristiana tenían la esperanza de una vida gloriosa después de la muerte, creencia que los liberó de cualquier miedo a la muerte. En vida asaltaban otras tierras, disfrutaban, y después de la muerte, lo seguirían haciendo. Esta visión queda bien expresada en las últimas palabras del legendario líder vikingo Ragnar Lothbrok, de la saga que lleva su nombre. Ragnar tenía la certeza de una existencia continua a través del recuerdo por parte de los vivos y las historias que contarían sobre él. Habría dejado un buen nombre historias que la gente querría contar y escuchar. En cuanto a su posición en los reinos después de la muerte, la gratitud de Ragnar hacia los Aesir y los Dísir por traerlo a casa le habría garantizado un buen lugar. Sin embargo, lo más importante es que esta creencia permitió que cualquiera en la sociedad escandinava viviera la vida sin miedo al no temer a la muerte, ya que la existencia no terminaba en ella. La única pregunta era dónde terminaría cada quien en la otra vida.